A la muerte no le bastó con arrancarme tu presencia. Ahora quiere quitármelo todo. Hombre, no estaba los cuatro días por una puta maleta. Todos los días me hundo más en la impotencia y solo me levanto porque sé que odiarías verme así. Todos los días me enojo y me reconcilio con tu recuerdo. Música 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 Música